Uno de los motivos sería la priorización de la exportación de trigo por encima de la puesta a la industria local. Materia grasa, o sea, en este momento nosotros no tenemos brújula prácticamente porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer todo el día a subir las cosas, ¿verdad? Y el pueblo en sí, el pueblo paraguayo en sí consume esa galleta que nosotros conocemos, ¿verdad? Esa es la que más se consume y en este momento el costo, costo, costo a pie de horno. Ese está 6.500 guaraníes y de ahí tienes que quitar tu ganancia. El coquito también es un producto que se usa mucho, ¿verdad? Especialmente en la tarde, los paraguayos usamos mucho el coquito. Ese estaría en este momento entre 14.000 y 15.000 guaraníes al kilo, ¿verdad? El más común. El combustible también es un elemento que incide bastante en la cadena de costos para la producción de pan. Aunque el gobierno y el legislativo hayan aprobado un sistema de subsidios para reducir el precio de algunos combustibles de Petropar, los panaderos creen que la industria local continuará presionado en sus costos. A nosotros prácticamente muy poco nos beneficia lo que ellos hicieron, ¿verdad? En primer lugar porque no todos, no todo lo que se usa en el reparto usan ese diésel común. O sea, ni el 10% de lo que usan en el reparto no se usa diésel común. Se usa diésel especial en este momento, ¿verdad? El gobierno en este momento, en este momento el gobierno no haga nada con relación a una industria que maneja más de 70.000 manos de obra directas. Más de 8.000, 7.700, por ahí somos en este momento nosotros los industriales vanaderos en todo el país. Y el gobierno que hace, nada nos hace para poder por lo menos tener una harina más barata, una materia prima accesible. ¿Qué es lo que se usa en este momento? ¿Qué es lo que se usa en este momento? ¿Qué es lo que se usa en este momento? ¿Qué es lo que se usa en este momento? ¿Qué es lo que se usa en este momento? ¿Qué es lo que se usa en este momento? ¿Qué es lo que se usa en este momento? ¿Qué es lo que se usa en este momento? Gracias por ver el video.